Agua! Agua! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y eso! El Saludo ¡Gracias! 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 ... ... ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 Sí, así. Sí, así. Sí, así. ¡Ano Nuevo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el cariño! ¡Para los novios! ¡Gracias! ¡A los chico les vamos! ¡Y eso! ¡Gracias! 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 ¡Ö suck yo! ¡Ay ay-ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos bailando, gozando, bailando! ¡Salud, salud, salud! Será la última noche que yo tomo tu cariño Será la última cosa que yo bebo por tu amor No tengo a nadie que me encontró ¡Se la saben! Hace tiempo que acabamos ¡Ya la voy! ¡Y la mandamos fuerte! ¡Ay, ay, ay! No importa si yo tomo un día o bebo esto en mi plan No tengo a nadie que me encontró ¡Eso! Hace tiempo que acabamos ¡Ya lo muestro a terminar! ¡Por culpa de tu celosa dulce! ¡Sí, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo vi! ¡Están llorando! ¡¿Cómo dices?! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, familia linda! ¡Voy raro y gozando! ¡Eh, eh, eh! ¡Salud, salud! No te olvides de mi corazón, no te cosas con la razón Aunque el tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha perdido Que el tiempo de la hora ha terminado, con uno de mis sueños Que no me llamen, no me busquen a bailar, por favor No me busquen, no me llamen Vamos bailar, estoy gozando Claro que sí mis amigos, hoy en este hermoso matrimonio, bailamos y gozamos No me busquen, no me busquen, no me busquen, no me busquen No me busquen, no me busquen No me busquen, no me busquen, no me busquen No me busquen, no me busquen, no me busquen No me busquen, no me busquen, no me busquen No me busquen, no me busquen, no me busquen No me busquen, no me busquen No me busquen, no me busquen, no me busquen 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 No me busquen No me busquen No me busquen ¡Eso sí! ¡Eso lindo! ¡Sapaciarito! ¡Eso! 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 Sin duda, sin duda, sin duda, cadera, cadera, estrenadita. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fierta a la derecha! ¡Fierta a la derecha! ¡Vamos, padrino! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi compañía va a poder! ¡Vamos, padrino! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Soy, soy, soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi compañía va a poder! ¡Eh, eh, eh! ¡Mi compañía va a poder! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Bailamos y gozamos hasta las últimas! Hoy contamos con dos grandes futentes joriquezas y una es banda la monumentada Suafo Gallo ¡Vuelvanse! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse! Bien, y eso, y tres y dos, y ya, esta bellecita, la bellecita, la bellecita, la bellecita. Estaba en los colores. Estaba en los colores. Estaba en los colores. Estaba en los colores de bailando y gozando. También tenemos la presencia de toda la hermosa familia, la familia Jacuña. ¡Cepilladito, cepilladito, familia linda! Desde Pilchaca nos venimos a bailar y a gozar a la maravillosa tierra de Mualguas. ¡Gracias! Gracias a uno, gracias por su presencia, gracias por participar en este evento de semana. ¡Espa, Asosoto! ¡Vos a Barranquinos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Mañana por mí! ¡Gracias a la mañana! ¡Y a todos! ¡Y un rostro! ¡Y un rostro! ¡Y un rostro! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Ahhh! ¡Hace la vuelta! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Quien se va a decir de las mujeres! 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 ¡Siguiente rica! ¡Para verita sin tu rica! ¡Penidio Chávez Castro! ¡Podubles del Guajeo! ¡Invertacional! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Quién me podrá curar las heridas que hay en los palos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.